Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí al canal con ustedes Dali, Gigi, Sandy, Sabi Sandy y en el día de hoy vamos a probarnos una ropita que le debíamos aquí a la compañía Shein Online que nos encanta, es nuestro favorito, espero que a ti también así que recuerden que les voy a dejar el código durante el video aquí abajito para que se acuerden de que el 15% de descuento se pueden ahorrar, mire si quieren pueden pedir de Shein, uniformes pueden pedir Bueno amigos, lo primero que yo me pedí fue esta blusita porque me gustó mucho para primavera, para verano se ve fresquita y me gusta mucho porque es de cuello B, casi no hay muchas blusas de cuello B así que me encantó esta y también me gustó mucho la manga que es como un bolerito recogido muy femenino muy lindo, la tela también me gustó, es una telita como coarrugada lo más de linda y estira un poquito esta primera pieza que escogí fue un vestidito como ven cortico que es el color rojo, lo pedí en el tamaño mediano pero me encanta porque ahorita en el verano hace mucho calor aquí en Miami y entonces este es como un algodón pero es bien bien delgadito y estira bastante así que uno puede comer, uno puede y está súper súper cómodo Pedí esta blusa verdecita así jaspiadita dorada, muy bonita, me gustó pero pedí un zay muy grande, me queda grande pero me gusta, me gusta el color, me gusta cómo se me ve el cuello abotonadita aquí, esa abotonadita ¿y dónde están los botones que no los tienen? esa no está abotonada sí, parece abotonada pero uno vea que bueno, me gustó mucho pero me queda grande, voy a ver si la mando a que me la arreglen una persona que restaure ropa sí, yo creo que una pinzita atrás mami, porque está muy bonita, me gusta la pinta, me gusta todo pero me quedó grande, bueno, de todas maneras pero la niña, por no medirse sí me medí se medió porque eso les pasa yo creo mami que yo conozco una señora que ella es seguidora del canal que me acuerdo que me dio su teléfono para hacer alteraciones y cositas eso, que hagan alteraciones, porque usted está encargada de buscarme la señora ¿yo? claro, porque usted encontró con ella y ella le dio la dirección, el teléfono, todo para que me arregle lo que me quede grande, me deja pesar sí, porque le quedó linda, ese color le queda muy linda a mi mamá, porque mi mamá es blanquita bueno, a nosotros las niñez morenitas también nos quedan lindas esta próxima pieza yo creo que fue la que más me gustó me la puse ya en mi otro canal de vlogs pero es una blusita lo más de linda que tiene los hombros abiertos es como de tiritas, pero a la vez de manga como tres cuartos en un encaje lo más de delicado, lo más de lindo no sé en realidad si vengan más colores porque me encantaría en color negro está muy bonita esta blusa y sobre todo está fresca, preciso ahora para el clima de primavera-verana esta la ordené en tamaño large también pedí este conjunto que es un romper en el color negro pero lo tienen en varios colores y yo creo que me lo voy a pedir en otro color también porque tiene este diseño aquí en la manga y también en la parte del short que ven que sería súper bonito para la primavera en diferentes colores pero está también bien delgadita la tela como les dije en la última también es una tela diferente pero también es delgadita puede respirar uno donde da mucho calor y el short no está muy cortico también que a veces lo hacen muy cortico y uno queda incómodo pero está perfecto también tiene aquí una parte donde se estira que es un caucho para poder moverse un poquito y esto me encantaría ponérmelo con una correa aquí se vería en la cintura se vería súper chévere bueno encargué esta pieza, esta blusa de este color pastel, es pastel, ¿cierto? un rosa, un rosita pastel bien bonita me gustó mucho la calidad de la seda es una sedita me gustaron las mangas con estos boleritos acá, muy bonitos el de cuello redondito acá para verano o por ahora para cualquier momento de la primavera, verano este próximo conjunto es un jumpsuit que ya ven me quedo un poquito largo pero no importa porque esto se puede poner con unas plataformas color beige, color blanco, hasta del mismo color se vería, me siento como uno de esos de runway ¿cómo se llama? american next top bottle me siento alta sí, por el color cuando tienes color del mismo color arriba y abajo se ve uno más alargado y como es largo y me queda así ese es el mejor consejo para nosotros las chiquititas ay sí, porque yo soy cortica yo soy cortica yo soy chiquita yo soy bien chiquita como les gusta ponganme like regálenle un like a Gigi ponen comentarios si le gustan estos jumpsuitos no, ya me pusieron no me llenes mi video de comentarios que ya me pusieron muchos comentarios con lo de la compromiso ¿cómo se ve con mi anillo? también vi este pantaloncito que es un jean en una tela delgada estira un poco me encanta este color como un color cremita un color beige porque sale con muchos colores de blusa me salió perfecto con la blusita que había ordenado verde y casi siempre me gusta dejar los pantalones que son de bota ancha que me queden bien largos para poderlos usar así con unas sandalias de plataforma o si no pues con unos tacones bueno, esta blusa también esa sí me quedó buena este es el salmío me gusta es de cuello B con un encajecito acá lo más lindo y tiene estas cositas como arabescas como bueno me gusta mucho me encantó me sale con mis zapatos a ver pero ¿por qué son los zapatos? corra de para atrás mira a ver a ver a ver a ver si está bonita que se estampado se estampado está bello bello resalta con negro y todo este estilito y está colorido y todo es de primavera a verano entonces como me voy para un pueblo un pueblo cerca a la playa de por parada arriba esto va a ser lo que me va a llevar esa es la pinta de ella para uno de los días de campo que va a ir sí porque es en el campo en un rancho ay en un rancho Dios quiere vamos a estar bien ricos otra cosa que ordené fue este blazer yo tengo uno blanco y uno como en azul me hacía falta uno creo que esto es muy importante tenerlo en el closet porque le sirve a uno para una reunión así como más formal o algo bien serio para ir al banco o simplemente te lo doblas así en las mangas hacia arriba te lo pones con un jean y también quedas queda uno como bien vestido bien bonito un poco casual elegante me gustó mucho el corte que tiene este blazer porque es largo es larguito y tiene la parte de las sombreras no es como tan exagerado si tiene sombreras pero no son como tan altas este lo pedí en tamaño small bueno amigos esperamos que les hayan gustado las prendas primavera, verano pero de todas maneras ve a visitar las páginas porque allí hay más opciones no se les olvide poner el código de descuento te da 15% de descuento en tu compra nos vemos en el próximo video chao 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!